Bueno, antes que nada, hace un mes renovamos la Comisión Central del Club, asumimos nosotros, un grupo nuevo, pero veníamos trabajando ya con la Comisión Saliente, ya estábamos como colaboradores de otras disciplinas y demás. Y bueno, la actualidad del club hoy venimos, por decirlo de alguna manera, estamos recuperándonos de todo este quilombo de la pandemia, digamos. Pero bueno, hoy se está trabajando muy bien, prácticamente todas las disciplinas están entrenando, normalmente se puede decir, dentro de lo que es todo este tiempo de pandemia, así que bueno, estamos muy contentos con la actualidad del club. ¿Cuántas disciplinas o qué disciplinas son las que están participando, que están activas actualmente? Y hoy tenemos tenis, volei, patín, básquet, fútbol en toda su categoría, desde novena hasta fútbol femenino, zumba, taekwondo, esas son las disciplinas, y bochas. Lo que es hípico todavía no hay habilitaciones, no tenemos habilitaciones como para alargar, estamos preparando unos protocolos y demás como para, y esperando un poco, ¿no es cierto?, uno tiene que ser un poco responsable, ¿no? Sabemos que esa clase de reuniones por ahí pueden ser complicadas en cuanto a contagios, ¿no? ¿Y en cuanto a las restricciones horarias o lapsos horarios que tienen en las actividades, es normal, o tuvieron que adaptarlas? Sí, tuvimos que adaptarlas un poco, o sea, hemos presentado protocolos disciplina por disciplina, esos protocolos fueron habilitados después por la comuna, por el municipio, así que sí, están algo restringidos los horarios, pero se fue volviendo bastante la normalidad en cuanto a entrenamiento, o sea, estamos cómodos trabajando, digamos, en base a horarios. Seba, me decías que si bien han renovado la comisión, estuvieron colaborando y ya trabajando en institución en años anteriores, ¿cómo fue el año pasado con respecto a la pandemia en cuanto a lo económico? Bueno, lo económico fue un punto muy complicado, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, como todos sabemos, hubo mucha gente, el club vive de los socios, ¿no? Ese es el punto principal. Y hubo gente que no pudo trabajar durante los primeros meses de pandemia, cuando todas las restricciones comenzaron a llegar, pero gran parte de los socios siguieron cumpliendo con la cuota, entonces se pudo seguir con el mantenimiento y los mantenimientos básicos, digamos, de lo que conlleva el club. Y, bueno, por eso uno le agradece también al socio, ¿no? Ese esfuerzo que hizo cuando el club estuvo parado, que no fue un tiempo bastante largo, así que agradecido por eso. ¿Cuáles son los objetivos que tienen Seba como comisión directiva en esta nueva etapa? Bueno, tenemos un par de obras ahí apuntadas que queremos cerrar este año, queremos techar unos parrilleros nuevos que hizo la comisión saliente, porque, bueno, en algún momento se van a empezar a habilitar lo que es eventos y nosotros el polideportivo se usa también para eventos, ¿no? Es un doble propósito. Incluso para los beneficios de cada disciplina, los parrilleros siempre se están usando y, bueno, hay que techarlos, hay que techar la galería que está al lado. Y, bueno, seguimos con las obras. Había una obra que dejó también empezada la comisión saliente, que es la renovación del tejido perimetral de la cancha. Justamente ahora estamos avanzando en un sector más de la cancha. Y desarrollar el hípico, eso es lo que más nos va a llevar tiempo, trabajo, pero es lo que queremos sacar. Desarrollar el predio pensando más futbolísticamente, digamos, hay un predio muy lindo en el hipódromo que también termina siendo doble propósito, ¿no? El predio es grande y apuntamos a desarrollarlo para descomprimir un poco el club que está saturado en cuanto a fútbol, en espacios, y ver si podemos sacar algún torneo infantil competitivo.